El día real del Día Internacional dedicado a la prevención del cáncer de cuello de terreno es el día 26 de marzo, que sería mañana. Pero como es feriado, queríamos aprovechar que la gente que viene a trabajar pueda acercarse a nuestro stand para recibir los turnos que hoy la Fundación Mujer junto a la Dirección de Salud de la Municipalidad de la Capital estamos entregando turnos para que nuestras mujeres se acercan a sus CAPS y a la sede de la Fundación Mujer para realizarse sus Papa Nicolau en fechas determinadas con el turno que van a retirar hoy. Nosotros hemos notado que desde el año 2016 a la fecha han aumentado la cantidad de demanda de Papa Nicolau y eso es muy importante porque este es un cáncer que puede detectarse antes las transformaciones celulares que se lleguen a transformar en cáncer. Entonces, con ese motivo, nosotros estamos aquí recordando a las mujeres que un simple Papa Nicolau y que hoy se suma la detección del HPV en el cuello uterino, ya en todo el ámbito público y privado se lo está haciendo, se puede lograr que llegar antes y saber en esa paciente qué riesgo tiene, con qué frecuencia se debe repetir el Papa Nicolau, agregar otros estudios, biopsias, colposcopía y de esa manera podemos llegar antes de que sea cáncer con una cirugía mínima sin necesidad de estirpar el órgano como sería el útero en cuyo cuello es donde se deposita el cáncer del que estamos hablando. Aquí sacan los turnos de acuerdo a la mejor cercanía de las CAP hacia su domicilio. Entonces, ese día la mujer tiene la comodidad que sabe el día y la fecha para que se extraiga su Papa Nicolau. Sí, llegamos al interior de la provincia también. Está muy movilizado y ahora dentro de la formación, porque en muchas localidades, en un alto porcentaje del interior, no hay médicos especialistas. Entonces, está en manos de los licenciados en obstetricia. Entonces, ahora se ha hecho un curso teórico y práctico, teórico que ha sido online por razones de la pandemia, que ha sido dictado por gente referente argentina en el mundo, como es el profesor doctor Tati y la doctora Laura Feider. Recordar que estos operativos se hacen con, en esta circunstancia, con la dirección de salud de la municipalidad y que aquí se suman las CAPs que también van a trabajar, que estamos trabajando en forma conjunta y con un mismo criterio.